Es triste, porque es triste, porque lo bueno sería de no tenernos que reunir aquí y manifestarnos para estas cosas que están sucediendo. Yo voy en favor nunca jamás a la violencia. Yo soy madre de hijos, de hijas, abuelas, bisabuelas, tengo varones, a mí todos por igual, pero sí estoy en el derecho de que para que esto no siga sucediendo. Tenemos que formar. Empezamos por los jóvenes, porque ya los jóvenes, muy jóvenes, que los escucho y hay mucha violencia detrás, a través de los mensajes, de los móviles, a través de las cosas. Yo voy a ir y siempre formando, enseñando, porque no podemos. Tenemos que encontrar nuestro propio potencial, tenemos que luchar por nuestros derechos.